la suma del doble de la edad de Ángel y 7 es menor que 55 años listo ¿cuál es la edad de Ángel si tiene más de 22 años? ah profesor la suma de vamos con la solución solución acá a ver vamos a poner acá solución solución profesor acá la suma allá le pongo el signo de suma la suma del doble de la edad de Ángel la edad de Ángel es A el doble de Ángel y 7 o puede decir con 7 igual es es menor es menor que 55 ¿cuál es la edad de Ángel si tiene más de 22 años? un ratito acá me pone y y dice Ángel Ángel tiene más es decir es mayor que 22 años ¿cuál es la edad de Ángel? sí tiene más de 22 años muy bien él pasa a restar trabajalo como ecuaciones no te haga problema 55 menos 7 2A menor 55 menos 7 es 48 mitad mitad A es menor que 24 profe voy a la recta numérica mira 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 lo que sucede acá mira lo que sucede acá A es mayor o menor que 24 es menor que 24 ahí está se va para allá pero también A A es mayor que 22 A es mayor que 22 ¿dónde está la intersección de los dos? ¿dónde está A profe entre 22 y 24 y como habla de edad la edad sería 23 es el único porque yo no voy a decir él tiene 23,5 o 23,1 no entonces la respuesta Ángel es igual a 23 años ahí está ah ve hay casos que no necesita decir que es un número natural la respuesta solo tengo que interpretar el problema una edad no puede decirle tú tienes 8,3 años no tiene 8 y se acabó me está hablando de los números naturales entonces acá digo para todo en este problema pertenece a los números naturales porque hablamos de su edad ya está mi querido amigo practica y serás el hombre con éxito en la vida con éxito con éxito